Tengo el gusto de saludar a Guillermo Dietrich, ex ministro de transporte del gobierno de Mauricio Macri. Guillermo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Muy bien. Hoy justamente nos estaba comentando Manuel Adornis que hay una idea en Aerolíneas Argentina de regalarle los pasajes a la gente del exterior. ¿Cómo le cae esta idea? Rara, rara, me parece. Obviamente no conozco los detalles, leí algún título. No me quiero poner opinólogo porque respeto mucho cuando uno está en el gobierno las decisiones que tiene que tomar, pero te digo algunos planos que me parece para reflexionar juntos. El primero es que tenemos un gran problema con Aerolíneas Argentinas. En un país con 50% de pobreza, el año pasado el déficit de Aerolíneas estuvo entre 700 y 1.000 millones de dólares. Con esa plata se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros trabajamos mucho para reducir el déficit de Aerolíneas. El promedio fue 300 millones de dólares, pero no logramos llevarlo a cero como era nuestro objetivo. El segundo elemento es que Argentina este último tiempo, este último año y medio, rompió todas las reglas de previsibilidad en el sector aéreo. Es el país que más compañías aéreas se han ido, se han ido en julio. 17 compañías aéreas que volaban en el 2019 no volaron en julio del 2021. 17 compañías aéreas, las puedo decir una por una, pero es muy larga la lista. La conectividad interna en Argentina se destruyó en julio. En Mendoza volaron un 95% de personas menos que en julio del 2019. En julio del 2019 fueron 85.000 pasajeros, fueron menos de 5.000 en julio del 2021. El presidente estuvo el otro día en Iguazú hablando de la importancia del turismo en Iguazú, pero en Iguazú cayeron un 85% de la cantidad de pasajeros. No hay posibilidad al desarrollo del turismo si no hay conectividad interna. Se cerró en el aeropuerto del Palomar, una estación que es muy extraña, era el aeropuerto que más crecía en Argentina en condiciones normales. Iba a tener ya en el 2020, después de casi los 2 millones de pasajeros del 2019, 3 millones de pasajeros. Tenía acceso un montón de gente que nunca había tenido acceso al avión. Eso generaba otro tipo de turismo también, más allá de todos los beneficios de la conectividad aérea, para el desarrollo económico, las economías regionales, etc. Y por último, algo que a mí me llama la atención. No hay duda que la pandemia ha sido una situación extraordinaria, y es que requirió soluciones distintas. Pero también es cierto que fue algo que pasó en todo el mundo, y que se fue generando mucho aprendizaje. Por lo que si yo soy el gobierno, lo primero que hago es sentarme con todas las compañías aéreas, que son las empresas más globalizadas del mundo, diciéndole, mirá, tenemos este problema ahora por Delta o por lo que fuese, cómo, afectando lo mínimo posible la conectividad argentina, porque sabemos la importancia que tiene el turismo, y que tiene toda la gente que tenemos afuera, cómo resolvemos estos problemas si los trabajamos juntos. Entonces, cuando leo que las compañías aéreas les piden reiteradas veces una reunión al jefe de gabinete, y ni siquiera se las da, digo, bueno, esto es preocupante, porque son las compañías aéreas que vamos a necesitar para los turistas argentinos. ¿Este gobierno, el de Alberto y Cristina, han destruido los cielos abiertos? Sí, sí, lamentablemente sí. Creo que fue uno de los grandes avances que tuvimos en el gobierno de Mauricio, y el retroceso es tremendo. Estamos peor que en la década de los 80. Todas las compañías aéreas que se fueron, la buena noticia es que esto se puede hacer, y que lo que vivimos en el año 2018-2019 con aeropuertos repletos de gente, con otro perfil de pasajero, que se produjo por las low cost, con mucha conectividad entre el interior. Porque una de las cosas, Eduardo, que siempre tuvimos, es que el sistema aéreo en Argentina hasta el 2015 era totalmente radial, es decir, que querías ir de cualquier lugar al interior a otro lugar al interior, y tenías que pasar por Aeroparque, por esa mirada tan centralista que siempre se ha tenido, y nosotros logramos que dan incentivos y estímulos, trabajando con los gobernadores también. El gobernador Schiaretti, por ejemplo, hizo un gran trabajo en esa línea. El gobernador Omar Gutiérrez en Neuquén también, para que las compañías aéreas vuelen del interior al interior. Pero te quería resumir una cosa de la pregunta inicial. Conceptualmente es muy positivo que el gobierno esté focalizando en cómo se recupera el turismo. Digamos, hay muchos lugares, como Iguazú, como Cafayate, como Bariloche, Calafate, Detroit, que dependen del turismo. Pero, acá tenemos, primero como país, que resolver el drama de los varados. El turismo extranjero requiere que haya conectividad aérea. No de Uruguay, lógicamente, que en general la mayoría de los uruguayos no vienen en avión, pero sí para traer un americano, un europeo, un chino, un sudafricano, un australiano. Pero, cuando en el mundo están viendo que los argentinos quedan varados por ahí, porque de un día para el otro el gobierno toma una decisión introspectiva, digamos, eso, primero, es un drama para las personas que quedan varadas, que creo que no, el gobierno termina de identificar el drama que significa que te quedes dos meses fuera de tu país. Hay gente que tiene recursos económicos, hay gente que no, aún los que lo tienen, tienen familia, tienen trabajo, tienen sus obligaciones, digamos, es algo totalmente inédito que no pasa en ninguna parte del mundo. Y él, entonces, ese es el primer punto a resolver. El segundo tema es que cuando vos querés traer, generar incentivos para que venga un americano a las cataratas de Iguazú, por ejemplo, lo primero que tenés que hacer es darle previsibilidad, digamos, nadie programa un viaje de ese tipo de un día para el otro. Entonces, si vos querés que en octubre empiezan a venir turistas o en noviembre, lo tenés que anticipar tres meses antes de cómo abrir las fronteras, si son dos vacunas, si tenés cuarentena, si no tenés cuarentena, si tenés que ir a un hotel, si no tenés que ir a un hotel, qué es lo que hacen todos los países del mundo. Vos hoy podés ir a España con ciertas condiciones, vos hoy podés ir a Estados Unidos con ciertas condiciones, hoy no podés venir a Argentina. Y por último, una vez que haces todo eso, tenés que comprometerte y que te crean de que no vas a cambiar esto un día para el otro, porque un tino que se viene a Argentina gasta una fortuna en todo el paquete que contrata. Que bienvenido sea, porque es una fortuna que gasta en un artesano nuestro, en un remis nuestro, en un hotel nuestro, en un restaurante nuestro, que fue toda esta visión que tuvimos con Mauricio en el gobierno, trabajando también con Gustavo Santos, el ministro de Turismo, de insertar a Argentina en la agenda mundial del turismo. Pero, si la persona arregló todo eso para venir a pasar las fiestas a la Patagonia Argentina, por ejemplo, y una semana antes, por no sé qué razón, cortás de vuelta todos los vuelos, que es la duda que le puede generar a alguien que hace esto con Argentina, por lo tanto, tenés que comprometerte con una política para esto, para los próximos, por decir, seis meses, ocho meses. Guillermo, buen día, Manuel Adorni te saluda, un gusto hablar contigo. Guillermo, revisando un poco los números por esta idea de regalar pasajes a los extranjeros, me encuentro con que en todo el gobierno de Mauricio Macri del 2016 al 2019, ustedes bajaron abruptamente el déficit de aerolíneas, de hecho, en los cuatro años de Macri se sumaron aproximadamente mil millones de dólares de déficit y eso lo logró el kirchnerismo en un solo año, por ejemplo, en el 2012 o vos bien lo nombrabas en el año 2020. La primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿qué pasa en aerolíneas? Tan rápido se puede bajar el déficit pero tan rápido se puede subir y por el otro lado la pregunta clave es, bueno, ¿qué se hace con aerolíneas argentinas? ¿Tiene que seguir en manos públicas? ¿Se tiene que privatizar? ¿Se tiene que cerrar? ¿Cuál es la solución de este aerolíneas que acumula déficit de miles y miles de millones de dólares, no? El primer elemento que tiene que pasar es que tenés generar condiciones para que haya competencia en Argentina. Eso ya le da más posibilidades a la gente y también hace que aerolíneas vaya al gimnasio porque si se prepare para competir porque cuando sos monopólico no pasa. Eso sucedió. Nosotros bajamos el déficit fuertemente. Estaba fijándome si el número es de mil millones en los cuatro años. Creo que sí. Creo que fueron cuatrocientos, doscientos, doscientos, cuatrocientos, por ahí. Sí, fueron mil millones. Nosotros bajamos fuertemente el déficit en un entorno de competencia donde aerolíneas creció pero creció muchísimo más el mercado y la gente tuvo opciones y podía decir si volaba por la TAM, si volaba por Aerolíneas, si volaba por Flybond y por cualquier de las compañías aéreas. Hoy todo eso la TAM se fue del país que es algo terrible para los ex trabajadores de la TAM y para todo lo que generaba la TAM conectando a Argentina. El segundo elemento es que hay que ser muy riguroso en que Aerolíneas sea competitiva y en eso Aerolíneas tiene muchas estructuras de costos muy superiores a cualquier compañía aérea en cualquier lugar del mundo. En general, excepto en la pandemia que fue una situación muy excepcional, las compañías aéreas no pierden plata. En general las compañías aéreas hoy ganan plata y si ganan o pierden es una empresa privada prácticamente no hay empresas estatales. En Latinoamérica creo que no quedó ninguna porque la estatal brasilera Baric se cerró, la estatal uruguaya Pluna se cerró, la estatal chilena se reconvirtió en la TAM, la estatal mexicana creo que se reconvirtió en Aeroméxico. La situación de Argentina es excepcional y requiere un trabajo conjunto con los actores de la Unidad Argentina que nosotros intentamos sin mucho éxito porque no estuvieron por ejemplo Viró que es el sindicalista de los pilotos mucha apertura a que podamos ser una compañía moderna competitiva y que no le cueste plata a un trabajador de Florencio Varela que nunca en su vida se subió a Aerolíneas Argentinas y está financiando cuando va y compra la leche al supermercado el déficit de Aerolíneas. Guillermo muchísimas gracias gracias por atendernos muchísimas gracias a ustedes Guillermo Dietrich